Bueno, yo soy Claudia Cárdenas, soy gerente de la Fundación Viva, encantada de estar ya aperturando la primera noche de lo que va a ser los 10 días de la Feikobol en el stand de Viva. Tenemos un stand totalmente inclusivo en lo que es el área de responsabilidad social, tenemos traductores simultáneos en el lenguaje de señas para todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Tenemos también trípticos en lenguaje de braille para que la gente que es no vidente pueda conocer las ofertas y sobre todo la tecnología para mejorar su vida. Tenemos ofertas en lo que son los smartphones para que ellos sepan cómo mejorar hasta su trabajo diario, qué hacen, su desenvolvimiento diario. Y tenemos también dos anfitriones en silla de ruedas para demostrar a todas las empresas y sobre todo a la población que las personas con algún tipo de discapacidad pueden trabajar y desenvolverse como cualquier otra persona. Mi nombre es Daniel Eduardo Junten y yo soy el encargado de estas máquinas, como pueden ver. Y mi función es lo único que tenemos que hacer es explicar a la gente qué es lo que tienen que hacer. Soy Claudia Hurtada, trabajo en el stand de viva. Actualmente soy una de las encargadas de controlar los lip motion, que son unos juegos donde no están en el movimiento. Gracias por ver el video.